¡Si no arregla la pechumbre! ¡Nuestra lucha será costumbre! Ya. Bueno, vecinos, acá estamos una vez más. La organización Dignidad en Marcha, desde la Fuerza Pobladora, para conocer... Bueno, lo primero, nosotros el lunes pasado, para contarles, ya muchos están enterados, la gran mayoría, hicimos una protesta por el tema de arreglos de techo acá en la población de Seguro González Cortés. Nosotros le hicimos una petición a la alcaldía de que nos manden CIN y toda la implementación necesaria para poder arreglar los techos. De una lista de 98 vecinos que mandamos, nos han dado respuesta a todos los vecinos. Nosotros el lunes pasado estuvimos en reunión, éramos más de 50 vecinos en reunión con la directora de IDECO, la cual nos mintió tu otra cara. Estamos muy enojados por ese hecho porque nos dijo que se iba a cumplir con la lista de que iban a hacer la evaluación previa que se tiene que hacer para ver las condiciones que están los vecinos a sus techos, para ver cuántos CIN necesitan. No se cumplió. Empezaron a tirar una vez más migajas y algunos de tres, cuatro CIN ahí tienen como para que nos quedáramos callados. Pero no nos vamos a callar, es por eso que estamos acá, le hacemos llamar a los vecinos, a los medios de comunicación, de que vengan a cubrir estas cosas. Estas son las cosas que hoy en día los vecinos están pidiendo realmente, pues condiciones dignas para poder vivir. Arreglan la techumbre. Eso es lo que necesitamos hoy en día. El alcalde, ¿qué andaba haciendo? Repartiendo mercadería el lunes pasado cuando nosotros estábamos en protesta. Nosotros exigimos que el alcalde venga a dar la cara acá, que se muestre, que nos dé soluciones. No que mande la directora de IDECO para que nos mienta. Nosotros exigimos los CIN, que eran para ayer, no llegaron, le dimos un plazo. Hoy día tampoco van a llegar. Entonces, ¿qué más quieren? Nosotros estamos aburridos, estamos cansados, estamos enojados como vecinos. ¡Basta! Basta de que nos tiren migajas. La dignidad no se tranza. Una vez más estamos acá en la calle y vamos a seguir saliendo hasta que nos den una solución y concreta. Porque nosotros estamos pidiendo solo una medida de emergencia con el tema de los CIN. Pero nosotros queremos un arreglo definitivo para la techumbre de nuestros vecinos. ¡Vecina Marilu! Como decía la vecina, quiero a ustedes manifestarle que nosotros hemos visto la necesidad. Cada uno tenemos problemas, situaciones difíciles. Las casas se llueven. Esta es una población antigua y hemos creído en un principio, en la solución que nos ofreció la gente de la municipalidad. Se han burlado de nosotros. Somos una población de gente popular, de gente obrera. Y esperamos que sí nos respondan como corresponde, con el respeto debido. Porque porque seamos de un sector popular, no merecemos ser engañados o burlados de la forma en que lo han hecho. Así que estamos entendiendo que la única forma de hacer escuchar nuestra voz es a través de nosotros, como vecinos de un himno, demandar la presencia de la autoridad comunal. Porque la verdad que todo este tiempo ha estado desaparecido. Y los problemas reales son los que estamos viviendo ahora ya. Aparte de todo el tema económico, estamos en situación de vulnerabilidad. Y eso quiero que ustedes sepan. Y quiero decir también que vamos a seguir organizándonos, como dijo la vecina, y vamos a seguir en nuestra lucha hasta que esto traiga una solución pronta. Eso. Si no arregla la techumbre, nuestra lucha será costumbre.